Tenemos la suerte de tener a un economista de alto nivel que en este momento integra el panel económico del Frente Renovador y bueno, tenemos la posibilidad de escucharlo aquí en la Cámara hablando sobre la situación económica actual del país y un poco la propuesta del Frente Renovador en el caso de que ellos sean gobierno. Esto es bueno porque nos habla de una situación o del informe económico del país y bueno, teniendo en cuenta que nosotros tenemos asociados empresarios siempre es bueno saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Así que estamos contentos de que nos haya visitado y le demos el espacio e invitamos a los asociados y no asociados a participar de la charla. Esa información que esta gente tiene de primera mano y que a veces uno no conoce y aparte está el análisis de un economista que conoce del tema fue presidente del Banco Central entonces lo hace de una manera más didáctica y uno realmente a veces ve números que se sorprenden que bueno, en la diaria por ahí uno no los conoce así que creo que es muy interesante. Básicamente hoy los principales problemas pasan por la conflictividad sindical que estamos teniendo salimos de un piquete hace 48 horas atrás y la verdad que tenemos amenazas de nuevos piquetes 48 horas para adelante o sea que hoy tenemos un par de frentes que no se han resuelto uno de ellos es la UOCRA con la situación de la termoeléctrica el chantimbúes que está en conciliación obligatoria y también tenemos la lucha de la CGT con su salario regional cuya conciliación vence el próximo viernes y hay una amenaza por parte del sindicato de medidas de fuerza así que bueno, realmente estamos preocupados y esperando que esto no llegue a esa decisión. Gracias. 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 Gracias.